El Tano rige que hace lo que puede el número 8, cambia de punta, quiere buscarlo allí en la arremetida del flaco de Petri A ver, cambia para Manicero, le pega GOOOOOOOL 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 LASO, golazo, golazo de Lumni GOOOOOOOL Manicero Golazo, le decíamos, busca el descuento sobre la hora Lumni Lo consiguió, gol anímico para afrontar el segundo tiempo de otra forma Remate fuerte, nada que hacer Canuto Ahora gana tiro federal, pero 3 a 1 Llegó muy bien de Petri por afrontar